A la hora de los balances sobre la jornada de este 13 de marzo, debe incorporarse un examen en relación al comportamiento de las autoridades electorales y en particular de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como se advirtió a través de distintos medios de comunicación y de decenas de denuncias ciudadanas, en el transcurso del día y desde muy tempranas horas de la mañana, se advirtió una caída en la página de la Registraduría, en particular en el aplicativo habilitado para informar a los ciudadanos sobre el sitio de votación y su ubicación. Ese aplicativo denominado Software de Infobotantes funcionó de manera muy intermitente en el transcurso del día y esa circunstancia impidió a muchos ciudadanos y ciudadanas ejercer su derecho al sufragio de manera oportuna. Por otra parte, en distintas regiones del país, como también colombianos residentes en el exterior, denunciaron que al momento de acercarse a los puestos de votación se encontraron con la sorpresa de que sus cédulas de ciudadanía no se habían inscrito en ellos a pesar de que habían diligenciado ese registro a través de los canales virtuales o digitales que habilitó la registraduría en el lapso entre el 4 de enero y el 13 de enero del presente año. Estas dos circunstancias, la de la caída del programa Infobotantes y las deficiencias observadas en la inscripción de cédulas de ciudadanía llaman la atención sobre la necesidad de revisar a fondo la estructura administrativa e institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El registrador, de manera apresurada, ha señalado que esas irregularidades obedecieron para el caso de la jornada del 13 de marzo a un ingreso de hackers que lograron bloquear el programa de la registraduría. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación advirtió que esas deficiencias no venían por el lado de la explicación que presentó el registrador sino por el lado de deficiencias en la página que se sobrecargó en la mañana del día 13 de marzo y por la cantidad de ingresos de ciudadanos que buscaban encontrar información se bloqueó la página. Circunstancia a todas luces inadmisible dado que dentro de estos programas debió haberse contemplado circunstancias de esa naturaleza y en virtud del principio de la planeación administrativa han debido adoptarse correctivos de manera inmediata y advertirse desde antes a través de simulacros para evitar que ocurriera lo que efectivamente ocurrió. Estas circunstancias demuestran la fragilidad de la organización electoral y de la institucionalidad electoral que gobierna los procesos electorales en Colombia. Si hubiéramos tenido participación ciudadana si no se hubiera hecho la glorificación excesiva que se hizo de la introducción de herramientas tecnológicas al proceso electoral sin el debido principio de planeación seguramente esto no hubiera ocurrido. Esa situación genera mayores elementos de crítica al comportamiento del registrador nacional del Estado Civil también del comandante de la policía que lo acompañó en las explicaciones desmentidas por el fiscal y dejan muy mal parada la organización electoral que una vez más crea condiciones para la desconfianza de la ciudadanía en particular en relación a los mecanismos que debe tener a la mano para contrarrestar posibles fraudes informáticos o electrónicos que se produzcan a través de la penetración al sistema de transmisión de datos de los procesos de preconteo y de escrutinio. Como consecuencia de todo esto entonces el ciudadano que no pudo ejercer su derecho al voto fue afectado gravemente en la posibilidad de expresarse por uno u otro candidato o por una u otra opción política. La violación a este derecho fue una violación masiva que afectó sistemáticamente a un número indeterminado de ciudadanos frente a lo cual las autoridades electorales no tomaron los correctivos del caso. Si pudiéramos utilizar el lenguaje de la Corte Constitucional diríamos que no estamos exagerando si afirmamos que se produjo un verdadero estado de cosas inconstitucional y esta situación tiene que ser corregida de manera inmediata. El registrador del Estado Civil le debe una explicación clara al país tiene que o desmentir o ratificar la información que presentó el Fiscal General de la Nación sobre todo de cara a un proceso electoral como el que se avecina el próximo 29 de mayo en donde se advierte que pueden haber resultados muy apretados entre las dos opciones electorales con mayor respaldo ciudadano. Defender la democracia es fortalecer las instituciones electorales y eso solamente se logra con transparencia con una información clara por parte de las autoridades electorales y con un control oportuno de la ciudadanía que dicho sea de paso no fue permitido en condiciones adecuadas por parte del Registrador Nacional del Estado Civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!